La estudiante estadounidense Sarah, aún en la universidad en ese momento, tomó la decisión de viajar a Haití en un intercambio voluntario, donde asistiría a niños con discapacidad en una clínica local. Fue allí donde conoció a una persona muy especial llamada Nika. Nika sufría de hidrocefalia, una condición que resulta en la acumulación excesiva de líquido en la cabeza, y esto marcó el comienzo de una historia emocionante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevos videos. Sarah comenzó su jornada ayudando a la niña y a su madre, pero con el tiempo, hizo un descubrimiento impactante. Desafortunadamente, muchas personas en la región creían que ciertas discapacidades eran causadas por brujería. Un día, Sarah fue a la casa de Nika y allí hizo un descubrimiento perturbador que cambiaría su vida para siempre. La pequeña había sido abandonada por su madre y Sarah quedó impactada. ¿Cómo alguien podía hacer algo así? La imagen de Nika, abandonada en un lugar tan precario, llenó el corazón de Sarah de compasión. A partir de ese momento, Sarah se entregó completamente. Pasaron meses y, junto con su compañera Stephanie, iniciaron un proceso de adopción. La pareja hizo todo lo posible para brindar lo mejor a la indefensa niña, que poco a poco comenzó a recuperarse. La transformación de Nika fue notable. Se sometió a diversas intervenciones y recibió un implante de válvula UVP que revolucionó su calidad de vida de manera inimaginable. El perímetro de su cabeza se redujo cinco centímetros y perdió dos kilogramos de líquido acumulado. Más de dos años después del inicio de esta jornada, la niña sigue enfrentando las adversidades de la vida todos los días, superando un obstáculo a la vez. Actualmente, reside en Luisiana y cegaramente estará eternamente agradecida a Sarah por haberle brindado la oportunidad de una vida digna, algo que todo niño merece. ¿Y tú, qué opinas de su actitud? Comparte tus pensamientos en los comentarios y hasta el próximo video.